¿Qué es la encuesta? Que tiene autoridades, que tiene órganos resolutivos y la verdad es que son ellos quienes deben resolver la metodología para determinarla. Si toma las encuestas, me parece bien y me parece bueno, ¿no? También siempre digo, y acá apelo también a mi carácter de sociólogo, bueno, ¿quién haría esa encuesta, no? Pero también uno dice, bueno, yo tengo encuestas, pero obviamente uno las lleva y te dice, ah, bueno, pero esa la hiciste vos, ¿no? Y la gente tiene a veces motivos para desconfiar, entonces, ¿cómo uno encuentra un encuestador que sea neutral y objetivo? Pero bueno, a mí, a ver, me parece que, insisto, no soy yo en mi caso quien me puede tomar la determinación de decidir si perteneciendo a una estructura orgánica y partidaria, no lo puedo definir. Sí, no le tengo ningún miedo ni a las encuestas ni a las internas, digamos, ¿no? De hecho, Zúñiga lo que plantea es que esta propuesta llega porque la interna no fue posible. Bueno, cual fuera el método, digamos, uno es un hombre público y está, desde ahí en más, tiene que estar expuesto. Así que lo que den las encuestas, lo que den las internas, si se llegan a hacer, a mí me parece que son todos, bueno, la interna es un método definitorio. La encuesta creo que es un insumo, ¿no? Ahora, ¿usted lo considera que es posible? Porque en la anterior ocasión que hablamos de la situación de Zúñiga, en la discusión de las candidaturas, usted tuvo términos bastante fuertes, donde usted dijo, es el peronismo federal, es Barrio Nuevo, Barrio Nuevo fue un interventor del justicialismo de Macri. Digo, y Zúñiga sigue representando esto, se expresó en favor todavía de acompañar a La Baña como candidato a presidente. Digo, ¿ustedes lo consideran un propio? Bueno, insisto, en mi caso y en mi opinión particular, dicho con todo respeto, sigo pensando lo mismo. Digo, Zúñiga en realidad representa una alternativa que hace mucho tiempo ya se descindió del peronismo, y bueno, al punto que hoy por hoy están, creo, más cerca de Macri que la fórmula Fernández-Fernández, ¿no? Así que en ese sentido sigo pensando lo mismo. De cualquier manera, reitero, no soy yo quien va a determinar, y por supuesto, además siendo un interesado, tampoco corresponde que yo determine quién puede competir y quién no puede competir, cuál es la metodología. Mi opinión en ese sentido sigue siendo la misma, digamos, Ovidio pertenece a una estructura que es respetable como cualquier opción política, pero que en realidad se ha alejado de la estructura del peronismo y del Partido Justicialista. Él lo que ha señalado en la conferencia de prensa es que entiende que si este tipo de acciones no se toman, la oposición se licúa y deja el camino liberado para quien sea el candidato de Juntos Somos Río Negro. Dice, Juntos Somos Río Negro no puede perder Bariloche y va a apostar a no hacerlo. Bueno, yo creo que no es así, digo, insisto, respeto la intención si se quiere. Creo que Juntos, claro que, como se dice popularmente, va a poner acá todos los cañones, porque es el principal distrito electoral. Yo confío mucho en lo que podemos hacer en un marco de unidad, confío mucho en las posibilidades que tengo de disputar y de ganar la intendencia. Creo que en esta ciudad, Juntos en lo local, tiene, ha tenido muchas falencias y la gente tiene un diagnóstico claro de eso y va a dar su veredicto en ese sentido. Bueno, finalmente es un sí o un no a lo que ofreció Zúñiga. Mirá, digo, la encuesta que se haga, no soy yo quien puede darle el sí o no, son las autoridades partidarias. Me parece así que es un insumo y yo estoy dispuesto a definir algún tipo de medición y que ese sea un insumo, no tengo problema, no puedo determinar yo, o no puedo yo darle... ¿Ese insumo podría ser que usted baje una candidatura? A ver, no soy yo quien le puede decir a la estructura, a las autoridades del Partido Justicialista cómo definir esto, porque claramente no corresponde que yo lo haga. Pero la encuesta, hagámosla, avanti.